Señor, estoy con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me siga, no es digno de mí. El que salga en su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá la recompensa de profeta. El que recibe a un gusto por ser gusto, recibirá la recompensa de gusto. Quien tiene, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Aleluya. 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 y su cuenta